Oye Jolino, siempre llevamos una jersey chiquita. Siempre llevamos una deuda para el de bolsillo. Esta ya nos valió muy buena. Nos valió muy buena, aquí estamos. ¿Se la ha comprado? Bien cansada. Se la lleva. ¿Cómo estamos? Aquí se llevaba la hipoteca, se la llevaba la vaca. Ahí está la gargita. ¿Y esta está bonita o esta novilla? Esta novilla está bonita. ¿Ah? Algo así se va a hacer. ¿La arrepentió? La arrepentió. ¿Es que te irías arrepentida? Vamos a ver si hay algo nuevo allá del otro lado. Vamos a ver. También tienes, sí, también tienes. ¿También tienes? Sí, bro. Esta es lástima, ¿vieron? Sí, también. Sí. Están igual que las de mi papá. Jolino. Están igual que las de mi papá, te veo. Sí. ¿Tú tienes una arrepentida? ¿Tú tienes una arrepentida? ¿Tú tienes una arrepentida? ¿Tú tienes una arrepentida? ¿Ajú? Sí. Con permiso. Uy. Está bonito ya, ya lo llevaron aquí. ¿Este? Allá, padre. Ah, está bonito. ¿No lo llevaron ya? Ah, vaya. ¿Es que está pasando aquí ya? Sí, está bonito. Está bonito aquí rolando. No, yo no le pego una patada a este. Babosón. ¿Quiere al suelo, hombre? Con permiso. Con permiso y un mochito. Con permiso y un mochito. Este ya está bravo allí, miren. ¿Es aquel? Se podía irse o va a morir. Ahí va a morir. Ahí va a morir. Este bravo. Este baboso sí es bravo. Esa es la cuestión, miren todo lo que ha venido aquí. Hoy no vino como lo que ha venido. Ahí estamos las otras dos llaves. ¿Ven lo que bajaron de allá? Ya hay bastante llaves. Sí. No, pero no vino como lo ha venido todo el tiempo. Vino menos, joven. Vino menos, te digo. Pero sí, como decía, pues ya vino más ya. Sí. Vino más. Está para los güeyes, miren. Para los güeyes, está más viendo todo. Estos güeyes, ¿qué hay de enyugarlo ya? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Bueno, ya, ya. ¿Qué es? Mira, mira vos. Barato si fué por Pinto los güeyes. Sí. Barato, bro. Sí. Por dinero. Para dinero son. ¿Eh? Por dinero son. Sí, bro. Ya, los pobres. Sí, bro. Esas garrapas, todos están los pobres. Porque estos animalitos, pero que no sé por qué, pero son bien llamativos para las garrapatas. todas las garrapatas de los postreros recogen ellos allá en la casa nosotros siempre tenemos dos o tres de estos para que recogen todas las garrapatas después los bañamos y los demás como son algo así cruzadoras después volvemos a soltar y podemos recogerlos así dejamos limpios los postreros es cierto, las garrapatas si les gusta esta sangre, estos animales queda más dulce vos, a ver que harán suelta ahí, ya los voy a vender cuidado con el chivo, cuidado, cuidado que le va a ir entonces relajate, te voy a ir para dentro como el burro solo porque no es muy bravo, muy arisco que ahí me anda rodeando a mí y el baboto es que Beato es el que aquí cada quien tiene quien le compra Beato va, 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 porque hay alergia si miren muchachos lo que es ya vino bastante hoy ajá juez yo estaba dejando que pasaras ayer ¿por qué? porque la chiva que ella me jampuna para atrás no, yo estaba dejando que pasaras adelante porque te han pago una voz también pero no, mira, vamos a pasar pero la maldad no, es que es que vos, hoy después estás haciendo la maldad aquí me la han pago, mira ah, sí aquí me la han pago y yo voy a dejar para adelante y es para que lo soque también pero no, 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 no quisiste pasar por ahí ajá, por otro lado pasé sí, yo estaba allí porque vamos a pasar, ahí nunca pasaste pero vamos a ir a la vuelta yo, igual te viste a entrar también jajajaja para volverte para volverte ahí mirad, ya llegué con no pero no ha venido como es como siempre no hay bastante vaca pero yo que venía no me golpea este bandido cuidado que se abre esta ah pues si pues si este no es bravo este mancito si montate ya te va a caer pero para el colesterol para eso tenemos este producto no es que te gastas los cristos aquí si no es valiente el bichito me la manda ahí en medio no que no venga si el bichito valiente me la manda ahí ah ah valiente no cualquiera no cualquiera anda ahí en medio no cualquiera no cualquiera anda ahí en medio no cualquiera anda buscando quizás no así que patalear es bueno para aquellos valores que están amosados débiles ahí le estamos entregando el poco el sexo no es que no es que los poqueños van a caer ya lo va a juntar ya lo va a juntar no es para que si te sale bravo que no camina entonces lo suelta y agarra a otro a cargarlo a cargarlo a cargarlo pues no lo pudo llevárselo a cargarlo por apurado aprendiendo nada aprendiendo a agarrar los andas ah pues si este es que ya tengo el que ya lo llevaron este ya han pegado una buena teleguiada que ya está algo rinconado por aquí si 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 los chicos pequeños llevan para Guatemala va cuando cuando se vamos a ver bueno vale 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 vamos a ir grabando ah pues si se golpeó se golpeó el bayunco se golpeó el bayunco ese el que está ahí vamos a montar el bravo nos vamos a mover vamos a ver la acción ya sabes que el otro cual de verdad no pero esta no tiene cacho casi ya ah no lo vamos a montar pero lo que quiere es popularidad si el de verdad es que está amarrado golpeado déle que pasa ahí está ahí está si pues no es que hay un toro lo quito ahí está el siete otra vez el padre el siete no podemos ir ah si el siete cuidado cuidado aquí es donde ha venido no está bravo el animal está bravo el cliente pero si que es todo el cliente si pues el poste lo logrado ahí está la guía si que si es no el reloj no porque quiere aguantar la vaca nos toca de otra nos vemos en el next felino vamos a ver si está por aquí el deporte ya para hacer la carta de venda porque ya me mandan un mensaje nos vemos nos vemos nos vemos damos peticiones